YouTube nos censuró el video anterior porque tenía contenido inadecuado Entonces es el mismo video que vamos a subir ahora Pero aparentemente los motivos son porque O alguien denunció el video, algún homofóbico o homofóbica denunció el video Y le hicieron caso O porque supuestamente se veían pechos O sea, se veían tetas O sea, se pueden ver pechos de hombres en las redes sociales Pero los pechos de mujeres no están aceptados Ok, es algo que nos supera Así que les pedimos por favor que como fans del canal Personas que les gusta el contenido que hacemos Miren el video, mírenlo de vuelta Vamos a parodiar las escenas donde se ven los desnudos femeninos Ya que las redes sociales censuran nuestros pechos Así que no tenemos mucho más No tenemos mucho más para decir Porque en realidad queremos que vuelvan a ver el video Y que comenten abajo Que prendan la campanita Que se suscriban Que hagan todo lo que tengan que hacer Apoyen al video Vuelvanlo a ver Compártanlo más que nunca Sí, y nos excede Estamos como muy... Estamos excedidas Sí, es como que no puedo entender Como un par de buenas tetas son censuradas En fin Bueno Sí, además de eso digo O sea, al margen de eso Escenas de amor O escenas de dos mujeres teniendo sexo Como que es increíble Bueno, estoy muy enojada Así que estoy muy loca Vayan a verla Disfruten el video Hola, bienvenidos A cómo salir del closet Hoy vamos a hacer un video estrella Que anda rondando... No, mentira Sí, yo miento siempre Bueno, vos mi amor Porque yo no estoy perdida Hoy vamos a hacer un video Que me calienta Hice un video de reaccionando a un montón de escenas Hicimos un compilado de escenas de sexo entre mujeres Muy recomendado para las heterocuriosas Y para todas las mujeres Que... Todas las mujeres Que Valentina cree que son muy sexuales Porque todas las mujeres son muy sexuales No voy a hablar de eso Vean el video que hicimos Con el tema del gay dar Bueno, está lista Sí No vale cortar el video No Para hacer otras cosas No Suscríbanse Suscríbanse al canal Prendan la campanita Acuérdense de darle like al video Dejenos todos sus comentarios Que leemos absolutamente todo, todo, todo Lo que ponen Y las sugerencias que ustedes quieran Para nuevos videos Estoy nerviosa por este video Me encanta Primer video Es Shane y Carmen A vos te encanta Ay, me encanta Ya empezó Carmen Cómo me gusta Carmen Me dice DJ por Carmen Quiero que sepan la verdad Shane como que No es mi estilo Pero Carmen Te encanta Carmen Me gusta Carmen ¿Sabías que es hindú? En serio Sí, hace de latina pero es hindú Ahí está Bueno A vos debería gustar Carmen Porque Carmen es morocha Mi amor No entiendo Me gusta Carmen Ah, ¿viste? No me gusta tanto Carmen como vos Bueno, pero es un permitido de las dos Carmen Qué buena la escena esa Que ese tatuaje Igual ese tatuaje Quiero decirles No apareció más en ninguna escena Después No sé Se lo sacó el láser Muy fan No apareció más Chicos, estoy feliz Que vuelve The L Word Hablamos de eso Estoy feliz No, mirá como le mira Alta espalda No, sí Shane te envidia Mi amor, está re caliente Yo lo tengo en calor Qué fuerte que está Carmen Y cuando pasa música No me digan que la Así No para de hablar Entonces está caliente Cuando Sofía está caliente No para de hablar No, mi amor Pero mirá lo que es Carmen Es una cosa seria Y Shane 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 gana todo A mí Shane me gusta igual ¿Vos le darías a Shane? Me parece que tiene CR Me parece que tiene mucho sex appeal Baja Shane Obvio que baja Shane Y Carmen Ay, se terminó No, no se terminó Sigue Sigue Ok, ok Ah, la están buscando a Shane Porque Shane está en producción Y se fue ¿Dónde está Shane? Ahí está Shane Qué bien Qué bien que está esto Bueno, esta serie es dirigida por mujeres Producida por mujeres Guionada por mujeres Y actuada por mujeres Amamos The L World Muy bueno ¿Terminó? Ahora sí Ay, no, pero ¿Por qué? Pero Hay más Decime qué hay más Sí, tenemos más escenas Esta fue la primera Estoy transpirando Pero me tocaba la pala Lo tuve que decir Estoy transpirando No puede ser ¿Qué es esto? Le están cayendo gotitas Por... Le están cayendo gotitas Bueno Bueno, a ver Siguiente escena de sexo Ahí lo ganó Ahí lo ganó Ahí va Estos son Beth con Tina ¿Quiénes son? La pareja estrella de The L World Va ¿Esto qué es? ¿Un campan entre ellas? Porque ellas... Me parece que es la primera vez que hicieron el amor ¿Vos estás segura? Creo que sí Decía eso Pero... ¿Vos estás segura? Ok Estas dos también Tienen una química laburando juntas Me encanta esta pareja Hablemos de Beth Porter Y hablemos un segundo De que me vas a acordar mucho A nuestra historia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ella es rubio? ¿Vos sos morocha? No, por mirá Aparte la dejá al revés Guau, guau Quiero decirles algo ¿Quién soy? Mirá esto ¿Yo soy? ¿Yo te saco los pantalones así? Por suerte se ha bastante vestido y pollera Escúchame una cosa Hablemos de Beth Porter ¿Saben quién es Beth Porter? No podemos hablar de eso ahora Te puedo opinar A ver esos datos de spoiler Es la de Flashdance Mirá lo que está pasando Mirá lo que está Cállate la boca Dejame comentar Que no puedo hacer otra cosa En este momento No, ¿Sabés qué? Te digo una cosa No es la primera vez esta Esta es el comeback Para mí O ya se separan ¿Por qué? Escúchá ¿Por qué Beth? ¿Por qué Beth? Beth, Beth no ¿La otra cómo se llamaba? Tina Sí Tina, insexual Y la deja por un tipo ¿Me estás jodiendo? No ¿Pedazo de gal? Spread your legs Es que lo que le dice ¿Le dijo? ¿Le dijo abrir las puertas? No escucho ¿Abrí las puertas? Ahora yo te sugo Las puertas no Las piernas Las puertas A lo que teo No me cae bien No me gusta No me gusta Qué bien Qué bueno físico Que tienen las chicas de Diego Le meto la mano A vos pensás Mira Estás tan llena Le dijo Le dijo eso Sí Ay Dios mío Qué bien La verdad Las mejores escenas que he visto Muy bien hechas Maravilloso Estás trabiendo saliva Bueno vamos por la tercera Vamos A ver otra escena De Die All World Sí Ah bueno Die All World Igual Jenny A mí antes me encantaba Ahora no A mí me gusta Marina Marina Es una Vos crees que las actrices De las actrices de esta serie Son bisexuales Vos sí Vos crees que todas son bisexuales Yo creo que todo mundo es bisexual Pero además te voy a decir más Y si no eran Se hicieron con esta serie No me diga Muy bien Vamos Mi amor quiero ser directora de Die All World Bueno dale Yo te apoyo mi amor Me encantaría dirigir a estas mujeres Y apoyar atrás Vos sos mi Co-director Qué buenas escenas Increíble Viste que siempre muestra La espalda de la mujer Qué cosa sexy La espalda de la mujer es Por favor La espalda de la mujer es muy sexy Sí Ay me hace daño esto Es perjudicial para la salud Otro gen Qué buena Pero mucho más suave Viste La otra era más desesperación Esta está con una voz tranquila Ey No voy a decir nada No voy a decir nada Ay tetas Bueno pare... Oh Uh ¿Vos sabés que yo nunca las vi a ellas tener sexo? Bueno ahora estás por primera vez Estoy spoileando la serie Qué bien esto Pero ellas estuvieron juntas mucho tiempo ¿En la serie? Sí Ay no Muy sexy esto Hubo una atracción muy fuerte entre las dos siempre De la torta grande y la tortita Bebé Es una relación de torta baby con torta No estoy escuchando Mi amor Estás hirviendo Salí Bueno la siguiente es la película Gia con Angelina Jolie cuando era un bebé Angelina Jolie Y la chica de cómo se llama esta serie reconocida Ay no sé La que un avión se cae y dice estrella ¿Cómo se llama la serie? Survivor No Ella está en culo Ella es modelo Gia es modelo a los años 80 Y ella está en una sesión de fotos Ella es maquilladora Y él le está diciendo Bueno te estás medio llamando Te metes en la sesión de fotos Ves que ella la llama Que chiquita que estaba Angelina Angelina Jolie escena con mujer me parece siempre es bueno Bueno quiero decirles algo voy a confesar Por esta escena me hice torta Posta En realidad algo había tuyo No no fue culpa de esta escena voy a denunciar HBO ¿Por qué? Si la pasás bomba Porque fue por culpa de ellos que me hice tortita Y bueno pero no los denuncias agradeceles Les voy a agradecer les voy a hacer un monolito Bueno para que quiero decir algo Sí Esa chica es la de Survivor No La isla No No te voy a Perdóname esto no Amo que sepas todas las escenas tortas del mundo Y yo no conozca ninguna Eso porque Bueno En el deseo de ver algo Una empieza a buscar estas cosas Viste Pasa mucho Está muy bien mi amor Se van a besar No hay una reja de por medio Están así como Algo nos separa Tú eres una torta pala Y yo soy una Modelo lesbiana Lesbiana modelo Qué linda escena Esa trompeta es re ochentosa Ochentosa sexual Es reconocida hasta el trism Amor la rubia No tengo ni idea quién es Ay gorda sí Es reconocida De la serie del avión Que están todos en una isla Y están chocando una teta Sí Nos colegamos Amor Ayúdame ¿Podés volver? No puedo creer No puedo creer Valentina Rescatate un poco Hay que hacer el video Mientras vemos Mirá El fotógrafo dijo Es asqueroso El fotógrafo Bueno Corte A En la cama Ellas dos O sea Joder tía Hubo tanta química En la foto Que trascendió Joder tía Más buena que no te pase eso Como actriz Me pegaste en público No sé si eso se puede Más buena que no te pase eso ¿Qué te pasa? Estoy transpirando Bueno venime para acá No te vayas Muy bien eh Antes de que termine Tengo que sacar De donde es esta actriz Lost Ahí está Es la protagonista Es la protagonista de Lost Yo la voy así ¿Viste? Angelina Escupí ¿Qué cosa no? Ay mi amor Te dejé re sola Haciendo este video ¿Qué es eso? Un Audi francés No sé Ah creo que es el fotógrafo ¿Qué hace el fotógrafo hablando? Escucho yo Están francés encima Pero ¿Por qué está el fotógrafo ahí adentro? ¿Qué boca que tiene esa mujer? Angelina es una cosa muy linda Es muy linda Es una muy bella mujer Ey para Esta escena no está cortada Yo la que vi estaba cortada ¿Qué? ¿La película original está cortada? Sí, está cortada esta escena Chicos quiero que sepan No está Perdón Ese es el amigo de ella El mejor amigo Igual si lo pudieran sacar mejor ¿no? Muy bien Oh Qué tiernas Amo Ay hasta ahora ¿Cuál es la escena? Esa es Angelina ¿Cuál es la escena que más te gustó hasta ahora? Y esta está muy bien ¿Esta está muy bien o no? Esta está muy bien Esta está muy bien Esta por ahora esta Sí, yo opino creo que opino igual Qué bien Al día siguiente Estás sola en la cama ¿Cómo te vas a ir a dejar la tirada? ¿Por qué me adelantaste que quedó sola? Porque estás sola Mirá los pelos Me hace acordar a mí Una pala Se asoma un trapo ¿Cómo se asoma un trapo? Bueno ya está Pero vas a estar todos los hijos acá Ya está Ey La va a buscar en pelotas el ascensor Vamos La va a buscar en pelotas el ascensor Ah, dame el francés Mi amor, no me la bajas No, igual el francés El video me lo muevo Bajo el piñón Sí, pero no entiendo Bueno, un saludito No es francés, gorda Es griego Tiene novio ella Ay, la rubia tenía novio Era todo restapada Es griego Me parece No, era francés Mi amor Yo reconozco francés Bueno, pero era francés ¿Qué es ese video? No pedorro ahí No, no pedorro No, griego Aguante la briga Es muy bueno, sí, de verdad Criaturas salvajes No, y Neve Campbell Metiéndole la mano en la boca A esta otra La torta y la pileta Hablemos de esto Hay algo de la torta y la pileta Ah, qué lindo ¿Y ese quién es? Kevin Spacey No, que hay un bacon ¿Pero qué hace ahí? ¿La filma? No sabía esto Las vi de tan chicas estas cosas Yo también Por culpa de esta escena Ay, esta escena es espectacular Esta escena me hace daño No, sí, mi amor Para que no se corte ¿Hay algo más lindo que dos mujeres besándose? Nada Bueno, que sí Dos mujeres en tetas Teniendo sexo Qué tortas que somos, amo Hasta... Ten tetas, gorda Qué bien ¿Y yo quién es? ¿Quién es? ¿Denise Richards? No, me lo entendés ¿Quién es? Neve Campbell es la morocha Neve Campbell eso lo estoy... Eso lo sé Que está en House of Cards No, ya está No, no Soy fan de Neve Campbell Soy fan de Neve Campbell Te gustan las morochas Qué bien esa escena ¿Terminó ya? ¿Terminó? ¿Cómo cortaron eso? ¿Cómo cortaron esa escena? Sí, no, no, no Esto es un... Esta bien La última escena que tenemos Es The Vikings Y está mi hermosa lagarta 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 Está lagarta Esta actriz es muy parecida a... ¿Cómo se llama? A Kevin Johansson No A Scarlett Johansson A Scarlett Johansson ¿Es parecida o no? Sí, es muy... Hola, hola Es muy parecida a Parván Volvé, volvé el mundo Conectá Volvé Por Dios, la perdimos Con las escenas de sexo lésbica Porque vos ya las habías visto todas Yo no Sluggertha con... Con su mano derecha No sé Pero esta escena es increíble Ay, me acuerdo Con su cabeza entre sus piernas Ay, le limpia la boca ¿Por qué le limpia la boca? ¿Por qué le va a dar un beso? La espalda La torta, la espalda La torta y el agua Ay, por Dios Esto me está haciendo daño Qué lindo que es cuando Te van a romper otra... Unida Bueno, muy bien, ¿eh? Me quiero morir Me dejaron mal ¿Qué hacemos después de todo esto? Yo no puedo entender Bueno, vamos a pagar Se acabó No, no, este video basta Se terminó No sé si fue tan buena idea Estoy transpirando Tengo el... El bozo... Bueno, increíble estas escenas La verdad que estaría toda la tarde Viéndolas Sí, la verdad que es una honestidad profunda Honestamente Como que está buenísimo Acomodate Uy, quién llama Nos están interrumpiendo en este instante Te están llamando Siempre interrumpiendo Bueno Retomando entonces Mi amor Le dije retomando Después de la interrupción que tuvimos Después de la interrupción que tuvimos Queremos decirles que este video Es muy bueno Vamos a hacerlo todos los meses Es espectacular Y lo vamos a hacer Todas las semanas Vamos a proponer Vamos a hacer Una columna De escenas lésbicas Y vamos a recomendar Donde las pueden ver Sí Está bueno Como idea Si les gusta la idea Les dejo acá un poll Voten por ella Y escríbanos Qué escenas nos estamos perdiendo Por favor Totalmente Así que bueno Todos tenemos un closet Del cual salir ¿No? ¿No?